El director de Cabildo Verde de Sabana de Torres, James Murillo, ha informado sobre los procedimientos científicos que se adelantan con un manatí antillano hallado muerto en la Ciénaga del Llanito el pasado fin de semana. El día de ayer fue reportado en horas de la noche la presencia de un manatí antillano muerto en la Ciénaga del Llanito. La Corporación Autónoma Regional de Santander y el Cabildo Verde dispusieron de medidas inmediatas para trasladar el individuo, su cuerpo, hasta la reserva natural donde en este momento se encuentran desarrollándole por parte de profesionales del área de biología y de medicina veterinaria la necropsia. Es una hembra de aproximadamente 400 kilos de peso en edad juvenil. No se encuentra evidencia de que haya tenido o haya desarrollado crianza o no tenía elementos visuales, no se pueden identificar causas de la muerte aparente y se harán exámenes diagnósticos y tomarán muestras de tejidos para establecer las posibles condiciones en las que se encuentra ese individuo y la población del área de la Ciénaga del Llanito. El ambientalista conocido este caso dejó su mensaje a la comunidad en general. El mensaje es a la conservación, el mensaje es a la protección ambiental y hoy que se avecina el Día Internacional de los Humedales invitamos a las autoridades y a la comunidad a involucrarse más activamente en el tema de conservación ambiental, especialmente con estas especies que son emblemáticas y representativas para el mandarena médico. Murillo dijo que esperará los resultados de la autopsia este ejemplar para adelantar con las autoridades competentes las acciones pertinentes.